Son tan grandes como las arenas del mar que han pasado los años alejados de amar Con un mozo en el oratorio es un rato que queremos vivir de la voz que los días delante hemos traído en el corazón Un corazón tan grande como las arenas del mar aunque han pasado los años no ha dejado de amar Recúntanos todos unidos que María la Maestra será Al fin del terreno a gusto y el otro no ha caminado